El que cree en el Hijo Tiene vida eterna El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rebusa creer El Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios Sino que la ira de Dios Sino que la ira de Dios Está sobre él El que cree en el Hijo Tiene vida eterna El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rebusa creer Que el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios 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 Está sobre él Tiene vida eterna Sino que la ira de Dios Sino que la ira de Dios